En el marco del segundo debate, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, el candidato de la coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza, Baltasar Hinojosa Ochoa, destacó ante sus competidores con más y mejores propuestas en temas como el desarrollo económico y la gestión gubernamental. Gastar bien y gastar a tiempo, con un gobierno transparente, racional y austero, fue el compromiso de Baltasar Hinojosa en su primera intervención, en donde se comprometió a realizar un gobierno que le cueste menos a los tamaulipecos, eficaz y honesto. Esto le apuesto con todo a la participación ciudadana. Los próximos seis años voy a compartir la gobernabilidad con la sociedad. Los próximos seis años voy a compartir la gobernabilidad contigo. Mi gobierno no será juez y parte. Mi gobierno será un gobierno ciudadano. Formaremos consejos ciudadanos para ejecutar obras y programas, pero también para vigilar el buen uso de los recursos públicos. En mi gobierno, tú tendrás voz y voto. En mi gobierno, tú mandas. En su segunda intervención, respecto al tema desarrollo económico, productividad, creación de empleos, infraestructura, seguridad social, pesca, turismo, industria, comercio y simplificación administrativa, Baltasar Hinojosa planteó un realzamiento de la economía tamaulipeca. Para ello, se propuso garantizar la seguridad pública y establecer una agenda para la prosperidad, que impulse las actividades económicas, genere más y mejores empleos y ofrezca un fuerte impulso al turismo en sus diferentes regiones. Hinojosa Ochoa concluyó su participación con un firme pronunciamiento por la paz de Tamaulipas y el bienestar de las familias de la entidad. El próximo 5 de junio es nuestra elección. La paz de Tamaulipas está en nuestras manos. Lo dije desde el primer día, basta, basta ya. Voy a hacer lo que sea necesario para protegerte a ti y a tu familia. Conmigo las cosas se van a hacer bien. Conmigo no más corrupción, no más guerra. Un voto por Baltasar es un voto por la paz, el bienestar y el progreso de tu familia. Muchas gracias. Esta actividad se desarrolló en una serie de intervenciones en donde los ocho candidatos a la gubernatura expusieron cada una de sus propuestas en dos rondas para abordar cada punto, con una más para réplicas y contrarréplicas y un final para las conclusiones. Bueno, vamos ahora, bueno, vamos a la reflexión.